Los valores de este plan estratégico básicamente son, en primer lugar, los valores que corresponden a cualquier universidad como institución de educación superior. La libertad académica, la autonomía universitaria y, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con los valores de la excelencia en todas sus funciones, en la docencia, en la investigación, en la gestión y, al mismo tiempo, con una actitud de integridad, de integridad académica, de honestidad en el ejercicio de las funciones, de rendición de cuentas, de transparencia y, sobre todo, responsabilidad. Hay un valor fundamental que es el compromiso, el compromiso social de la institución con el entorno, el compromiso con las personas, el compromiso con los valores de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, de la paz y de la solidaridad, especialmente en un entorno tan importante como el que tiene la Universidad de Granada y el importante papel que tiene tanto en el liderazgo del entorno como en su capacidad de influir y, por tanto, su responsabilidad con él.